Únete a sumedico.com en las redes, tu portal de prevención, bienestar y salud. Bueno, la clínica es el Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro. En diciembre del año pasado cerraron el área de hospital parcial, que se encuentra dentro del área del hospital de Díaz. Un área donde se llevan terapias y sobresalen estos niños, la necesitamos. También quitaron un salón sensorial, se quedó estancada un área que se llama salón genético, salón de genética. Y destituyeron al doctor Ricardo López, él era el jefe del área, el cual lo quitaron. A nivel de la República Mexicana es el único hospital que atiende a este tipo de niños con autismo, el cual tiene la especialidad. Porque los autistas son gente que viven en un mundo donde todos estamos. Y esta clínica ayuda a que estos niños entren a nuestro mundo y nosotros los entendamos. Es importante porque son personas que pueden dar mucho, dar mucho a raíz de muchas terapias. ¿Qué pasa con un niño con autismo si le quitas las terapias? Retrocede. ¿Son características que tienen estos niños? Retroceden y todo el avance de meses o de años, si tú no lo estancas, son retrocesos. Retrocesos significativos en estas personas. Cuatro años y medio. Cuatro años y medio donde busqué en las clínicas sin encontrar respuesta alguna. Hasta que llegué a este hospital fue cuando mi hijo empezó a sobreseñar. A quienes somos papás de estos niños pues nos cuesta, nos da pena o por miedo a que la sociedad nos rechace. Es falta de información. Terapias, sí, de hecho a los papás nos entrenan para hacer la terapia. Nos enseñan a llevar y darle seguimiento. No se debe de romper la terapia, desde que nos la enseñan hasta en casa, porque son los avances que se ven de meses, pero son certeros. Son certeros y si tú las dejas de hacer, se pierden. Mi hijo pues ha llegado hasta saber leer. Él ha llegado, creo que hasta entender que él es autista, que él es especial. Ha llegado a escribir, ha llegado a lograr su control de esfínteres. Ha llegado a tolerar ir al cine, ver una película, tolerar el sonido fuerte de las alas, arma rompecabezas. Entiende las matemáticas, sabe sumar, sabe multiplicar a raíz de estas terapias. Era un niño con muchas estereotipias, muy encerrado, corría cualquier rincón que pudiera, quería estar solo, lloraba, gritaba, no hablaba, no socializaba, no sonreía. Yo necesito, pues para empezar, que el hospital siga con todas las áreas abiertas. Para empezar necesitamos que no privaticen este hospital. Este hospital que tiene todo lo que necesitan estos niños con autismo y asperger. Hemos recurrido como papas a derechos humanos, a la Cámara de Diputados, al Presidente de Capitán Miendo y al sector de salud. Y nadie les ha contestado. Nadie. Hemos recurrido como papas a derechos humanos. Gracias por ver el video.